Me enteré recientemente que hace como, no sé, tendrías como 22 o 23 años, me llamaste perra, ya no me digas tan feo. No, me ganaste en plantearlo, Adela, yo te lo quería aprovechar este espacio para planteártelo, fíjate. Creo que es importante y a mí me parece tomar la discusión de frente, ¿no? Es decir, frente a la queja que yo le presento a Salinas Pliego, pues buscan mis tuits viejos, yo tenía 22 años, no me enorgullece, por supuesto, ninguna expresión anterior, pero no es lo mismo una ciudadana de 22 años haciendo una reacción que sistemáticamente todos los días, es más, después de las medidas cautelares del INE, ha tenido 200 tuits más. Yo pienso que es un buen momento para provocar una discusión pública de cómo podemos debatir, y podemos debatir fuerte y podemos ser perras en el debate, pero no ofender.